¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Tuimasnet y quiero enseñaros un poco los juegos que ha regalado Epic Game durante estas navidades. Han sido aproximadamente unos 17 juegos más o menos. Hay gente que cuenta unos y otros, ¿no? Así que depende un poco de cómo lo veamos. Porque realmente hay dos que han estado una semana, que es justo el que vino antes de empezar los juegos diarios, y justo el que ha acabado ahora, que es un grandísimo juego y que aún está publicado. Así que estará hasta el 11 de enero. Mi recomendación es pillarlo ya porque es muy importante. Como ya dije, van a regalar juegos constantes. Y bueno, empezamos con Destiny 2. Lo que se regaló fue el juego gratuito. Lo que se regaló fue la colección completa con un montón de DLCs y un montón de contenido. Así que los que queréis jugar este juego de la manera más completa posible, pues tenéis una opción insuperable. DNF Duel es un juego de lucha que junta diferentes personajes de diferentes franquicias de Dungeons & Fighters. Así que, bueno, típico juego de lucha para poder destresarnos aporreando los botones. Melbor Heidel, típico juego de Heidel, ambientado en RuneScape, que sintetiza sistemas de juegos de aventuras, juegos que podemos usar jugando o estando inactivos. Ya sabéis cómo son estos juegos, aunque nosotros no estemos jugando, el tiempo sigue pasando. Y en algunos casos, pues, podemos volver y tener más cosas de las que cuando nos fuimos, dependiendo del tipo de juego que sea. También totalmente recomendable. Después tenemos Art of Rally. Este, la verdad, es un juego independiente, de vista superior, de Rally. La verdad, no lo he tocado mucho. No es un juego que me llame mucho la atención. Dependerá del usuario, imagino. Aquí tenemos Fallout 3, edición juego del año. Fallout 3 con todos los complementos. No hay mucho más que decir de Fallout 3. Todos ya más o menos sabéis un poco lo que es la saga Fallout, los que os gustan los videojuegos. Es un poquito antiguo, hay que decirlo. Es del 2009. Pero, bueno, para el que no lo tuviera, es una versión con todos los complementos y nunca está de más. Para el que no lo haya jugado o empezara a jugar, pues, tiene aquí una opción fantástica. Después tenemos Ghost Ride Tokyo. Este juego tiene poquito tiempo. Es de 2022, ojito. Yo lo estoy jugando en la serie SS y es un juego que vale mucho la pena. Totalmente recomendable. Mucho folklore japonés. Una historia tremenda detrás para meternos un poquito en lo que es el personaje. Totalmente recomendable. Yo aún lo estoy jugando porque con el poco tiempo que tengo. Pero, bueno, totalmente recomendable. Probarlo porque yo creo que os va a gustar a muchos. Sobre todo si os gusta un poco todo el tema de Japón, de Tokio, etc. The Other Worlds. Space Choice Edition. O sea, tenemos una edición completa con todos los DLCs, con una remasterización, etc. ¿Qué más decir? Other Worlds es un juego fantástico de Bethesda que me ve mucho de lo que serían los típicos juegos como Skyrim, pero a un nivel más espacial. No sé si casi diría que puede ser más interesante incluso que el propio Starfield. Lo que tenemos también aquí es Human Resource Machine, en el cual tendremos diferentes trabajadores. Un jefe nos manda unas tareas y lo que tendremos que hacer es automatizarlas con estos trabajadores para que la tarea sea automática. Bueno, puzzles. Es un juego independiente, es un juego más de un corte más sencillo, pero entretenido. Os pondré fotos de casi todo menos del último juego que sea el que os ponga un poco el vídeo para que lo veáis. El siguiente juego que tenemos es Curse to Golf, que es un juego de golf en 2D, muy plataformero, así que bueno. Después tenemos también Cat Quest. Este es un juego muy entretenido, es un RPG que se basa en un gato. Tenemos que mejorar nuestras habilidades, nuestros equipos, entrar en calabozos. Yo la verdad es que revisé bastante a este juego. De hecho hay una segunda parte también, por si a alguien le mola mucho y se pasa a este y quiere jugar a la segunda. Totalmente recomendable. Snakebeard Complete es un juego que debe tener una versión completa, por lo que pone aquí. Y son puzzles sobre todo, de una especie de criaturas muy similares a las serpientes. Bueno, una especie de pájaros serpientes un poco raros. Y tendremos que hacer diferentes puzzles con ellas. Tenemos Shane Row. Este juego es la última versión que salió, que de hecho salió en 2022. Es un juego que ha tenido muchas muy malas críticas, no sé qué tan será, la verdad, no lo he probado. A mí personalmente el 3 y el 4 me encantaron, pero este no lo he llegado a probar y no sé exactamente por qué tiene tan malas críticas. Habrá que probarlo y descubrirlo. Después también tenemos Ghostrunner, un juego con una estética entre futurista y post-apocalíptica, combates increíbles y, bueno, acción y disparos. Así que ya sabéis, tenéis rato para disfrutar. Si habéis ido canjeando todos los días todos los juegos, todos estos juegos que os estoy haciendo ahora, deberíais de tenerlos. Si os ha saltado un día, pues, bueno, a lo mejor en el futuro me van a repetirlo, a veces lo hacen. Después tenemos también Escape Academy, en la cual tendremos que hacer diferentes misiones para escapar, como los típicos Escape Rooms. Así que, bueno, para los que os gusten también estas cosas de los Escape Rooms, este juego puede que os guste bastante. Tiene pide de ser muy entretenido. Vamos con... 20 Minutes Till Down, que es una especie de Vampire Survivor, si no voy mal, creo que se llamaba, creo. Típico mapa donde te vas moviendo, vas atacando a todo lo que te viene y vas recogiendo puntos para poder mejorar tus habilidades. Bueno, un juego bastante aditivo, el Vampire Survivor, tiene muchísimos premios, a la gente le gusta mucho, así que es posible que este también guste bastante. A Black Tale Innocence, este creo que ya lo han regalado varias veces, un juego muy galardonado, en el cual nos pondremos en el cuerpo de la joven Amicia y de su hermano pequeño Hugo. Tendremos que tomar un viaje por diferentes partes oscuras de la historia, nos persigue la Inquisición, enjambres de ratas, un juego muy oscuro, pero bastante interesante, de 2019. Y que, como ya he dicho, creo que han regalado varias veces. También dicen que tiene un toque educativo, porque podemos aprender diferentes cosas con el propio juego. Así que no es para menospreciarlo. Y por último tenemos el juego top, y es el Marvel Guardianes de la Galaxia. Podremos seguir las aventuras de Star-Lord, de Rocket y de todo el equipo. Un juego de 2021 en el cual tendremos una misión y tendremos que disfrutar de nuestros personajes, con Groot también, de sus habilidades. Cada uno tendrá diferentes habilidades especiales que serán lo que le haga mejor o único comparado con los demás. Y bueno, ya sabéis lo que es Guardianes de la Galaxia, es una aventura alocada, una historia entretenida y mucho que disfrutar. Estos son los juegos que han regalado en Epic durante este mes, estas navidades, quiero decir, de diciembre. Recordemos que Guardianes de la Galaxia aún está y estará hasta el día 11, en teoría, hasta el jueves que viene. Así que aún podéis descargarlo, juegazo, totalmente recomendable. Pongo un poquito del vídeo abajo para que lo veáis. Y nada más, esto ha sido todo en todo y más net. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado los juegos. Y bueno, ir mirando lo que vais a jugar estos días. ¡Hasta otra!